Hola, mi nombre es David Barreto y mi socio es Juan Pablo Gópez. Somos amigos, apasionados por el desarrollo de contenidos digitales y además tenemos un emprendimiento llamado Rival Arts. La verdad, al principio no creíamos que participando en una convocatoria del gobierno podríamos salir seleccionados, pero es muy grato saber que nuestro potencial y nuestro emprendimiento dio para ganar la convocatoria. Esta convocatoria está apoyando el desarrollo de contenido, en este caso videojuegos, en etapas preliminares, pero dándonos un aporte, un incentivo económico para poder realizar el prototipo inicial que llevaremos a comercialización. Nos dio una gran oportunidad de poder desarrollar un producto que naciera de nosotros. En este medio muchas veces toca dedicarse a desarrollar productos para terceros, pero con esta convocatoria pudimos dar rienda suerte a nuestra creatividad, desarrollar un proyecto que realmente nos represente a nosotros. En este juego nos enfocamos en tomar la cultura del Carnaval de Barranquilla, un evento que se ha vuelto internacional y que atrae la vista de todo el mundo. Quisimos tomar los participantes de este evento, como son los disfraces, la cultura, los bailes, los sonidos, la alegría de este evento, y llevarla a través de una historia entretenida que pueda llamar la atención de los jóvenes y se interese por esta cultura que es muy importante en la región. Otro beneficio que nos ha dado ha sido que nos ayudó a madurar como empresa y muchas empresas que necesitan de nuestros servicios nos han podido localizar gracias a la visibilidad que hemos ganado por este reconocimiento. De la misma manera el mismo ministerio siempre está pendiente, ayudándonos e invitándonos a diferentes eventos para continuar en este proceso de solidificar nuestro emprendimiento. ¡Gracias!